De un semental 109 Del 17 el registro De un vientre 97 De Fulton Ranch y El Fierrito De Tampindash y Yesperry De las pezuñas al pico Moro Prieto el cheque en blanco De los gringos el refrán De los dueños constatarlo Los años bastan de edad De Chihuahua hasta los cuatro El Malvelo se ejempla Futuritino sañero Ganó el último del año Campeón el mejor del norte A los tres condecorado Es el chamán de la torre En la esperanza su establo De los corridos de mi compa En la esperanza temor Mexicanos y con visa Buscando consagración Calculando siete y cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Volando siete cifras El chamán se apareció Allá en su hit inaugural, en rienda estroso al contrario En dura semifinal, en el brinco hacia un extraño En la tabla fue a alcanzar, en el cabro estafagearlos El superman, el dragón, la estrella representaba El conjuro, el hechicero, y el chamán a la esperanza Cinco en su mero apogeo, leones con cascos y alas En la pista los aviones, en línea México entero Encendieron los motores, en la final se vinieron Agustín Silva en controles, el chamán rey del satemo Agustín Silva en controles, el chamán rey del satemo